Argentina es un buen mundial, tuvo la posibilidad de jugar los siete partidos, que es lo más importante. En la final creo que tuvo sus posibilidades, tuvo sus momentos donde pudo aprovechar y al final se quedó sin el título. Bueno, primero que con Héctor sí he hablado, después durante el mundial y después de la lesión y de la operación he hablado con él. Obviamente que él está muy positivo en cuanto a la recuperación y a volver en los tiempos y en los términos que le han dado. Y después obviamente que el grupo tendrá que ir tomando forma, ya sea en las posiciones que el míster considere necesario, que el club considere necesario, habrá gente que vaya a salir y habrá gente que tenga que venir. Eso pasa siempre en todas las pretemporadas y hasta que no llegue el cierre en agosto, seguramente el grupo tendrá que ir tomando esa forma. No, no, no. Desde el primer día que llegué trato de aportar lo mismo y la misma implicación y la misma responsabilidad. Y eso trate de hacerlo desde el primer día. Así que no significa que ahora tenga ni más ni menos responsabilidad. Es la misma que cuando el español me dio la posibilidad de venir al club. Es que primero tiene que conformarse el grupo. Hoy en el primer día o segundo día que estamos aquí en pretemporada no podemos dar un objetivo. Porque no sabemos quién es el grupo definitivo. Pueden llegar jugadores o no, o pueden salir jugadores o no. Entonces dependemos de eso, de la conformación del grupo y en eso seguramente estará el entrenador con el club. Una vez que se diga, bueno, este es el grupo, nos juntaremos y veremos qué capacidad tiene el grupo como para plantear un objetivo. Bueno, en principio mi idea es cumplir con el contrato y tratar de aportar en la medida que uno pueda lo mejor, ¿no? Como vine haciéndolo en estas temporadas, sentirme importante y seguir aportando. Y después, con respecto a la ilusión y a la gente, obviamente que Sergio reúne esa comunicación, ¿no? Por ser gente de la casa, gente del club, gente que le ha dado muchas cosas al español. Entonces, en principio es algo positivo que el club haya apostado por alguien que pueda tener esa mediación entre la dirigencia y entre la gente. Esperemos que nosotros, con nuestros rendimientos y resultados, podamos apoyar todo eso. Es que eso ya no entra por parte de nuestro, ¿no? Nosotros es algo personal de cada jugador con el club y los intereses que tenga cada uno. Obviamente que son jugadores importantes, jugadores que le van a dar un rendimiento y una calidad al grupo. Y eso es indudable. Pero después ya son decisiones personales. Obviamente que esperemos que la mayoría de jugadores se pueda quedar, que jugadores de calidad puedan venir. Y eso va a hacer que el objetivo sea mejor. Después, en cuanto a esa posición personal, nosotros tenemos que respetar como compañero qué es lo que decide el club y el jugador. Sí, lo he enfrentado en la época en que estuvo en el Levante, con el Depor. Era de los primeros años de Levante donde él tenía mucha importancia porque llevaba casi la totalidad de los goles o de las situaciones. Creo que es un jugador potente, importante. Veremos cuál es la decisión que toma él y el club, pero seguramente sería un jugador que le pueda aportar cosas al equipo. Bueno, obviamente que nos vamos a ir conociendo en la faceta que él desempeña como entrenador. Por lo pronto, él es una persona que está siendo cercana al grupo, que está teniendo diálogo. De a poco iremos viendo la filosofía que pretende tener como entrenador y conociéndonos. Estamos en esa etapa. Yo tuve la suerte de jugar con él, pero eso es algo que queda aparcado porque esta es otra situación, es una nueva situación y con el mayor de los respetos tenemos que empezar a conocernos.